Yo soy Aysenino, de gran corazón, nací en esta tierra bendita de Dios Me voy por los campos de mi tierra austral, voy cantando alegre a Puerto Guadal Voy cantando alegre a Puerto Guadal Es mi tierra tan querida, de aguas claras y gente valiente Son tus ríos majestuosos que bañan mi pueblo y brindan amor Que bañan mi pueblo y brindan amor Aysen es mi pueblo, la gente es tranquila, tiene el alma alegre y gran corazón Aysen de cascadas y de mar grandioso, Puerto Chacabuco te recibirá Puerto Chacabuco te recibirá Es mi tierra tan querida, de aguas claras y gente valiente Son tus ríos majestuosos que bañan mi pueblo y brindan amor Que bañan mi pueblo y brindan amor Que bañan mi pueblo y brindan amor